Bueno, atención. Hace un rato estuvimos en comunicación con paraguayos en Rusia, Francia y España. Ahora quiero presentarle a un amigo. Él se llama Adrián. Tenemos dos cosas... Adrián, ya me suena ese nombre. Estamos hablando con un grosso de verdad. Pero voy a contar cosas que mucha gente no sabe. Él forma parte de una camada que marcó un ante donde fue en la movida tropical de Argentina y también acá por Enda, en Paraguay. Lo conozco hace muchísimos años. Tenemos dos cosas en común. Primero, el amor por la música, el fanatismo por la cumbia y segundo, el tema de los autos. Él corre también. ¿En serio? En Argentina sería... No sé, vamos a definir después. Pero este no tiene un pelo de vergüenza. Muy querido, muy querido, por cierto. Es un tipazo, un gran amigo, una tremenda humildad. Es lo que caracteriza porque nunca se niega a dar notas, a sacarse fotos con la gente. Muy humilde, muy dado con la gente. Yo cuando estoy un poco pila ahí, veo ya sus videos en YouTube y ahí me da una energía tremenda. ¿Te acordás? Por ejemplo, ese tema, las chicas quieren chacha, las pibas quieren chacha. Por la cola. Bien, bien, bien. Hablamos con el Dippy. Muy buenas noches, Dippy. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo les va a todos? Pero muy bien, acá estamos con Simone que ya te saluda, querido. Hola, Dippy. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos. Un gusto, Junior. Sabés que te quiero muchísimo y que aparte del negocio siempre fuimos amigos, siempre fuiste un gran tipo conmigo y yo creo que te lo he demostrado. Siempre dije que no hay nada mejor que ser honesto y ser fiel a alguien y vos fuiste honesto y fiel a mí y creo que fue recíproco. Así que estoy muy contento de salir de tu programa, de verdad. Bueno, acá te saluda Piroca también. ¿Cómo estás, Dippy? ¿Estás recontra al dope? ¿Qué estás haciendo, hermano, a estas horas? Cortame la música si tienen alguna música de foto. A que, a que, a que. Cuidado, ya empieza. Ya empieza, ya empieza. A ver. ¿Qué pasa, Dippy? Ya sigue robando ese delincuente, compo. ¿Hace cuántos años que viene choreando este? Y desde el 2006. Nada más, Dippy. Estamos haciendo cositas. ¿Qué va a hacer? No cuenta la gente todavía. Yo no lo puedo entender. Increíble. Qué grande, Dippy, papá. Qué grande. Y seguimos acá. Seguimos con Pandemia 2020 y seguimos acá nosotros. ¿Qué le va a hacer? ¿Otro tarado no hay? Y no, parece que no. Qué grande, Dippy. Junior, ¿tenemos cada pregunta para él hoy? Sí, tenemos un bloque que se llama Preguntas Picantes. Picantes. Queremos saber el otro lado del Dippy. Porque tenemos siempre, a ver, familiero, siempre con buena onda, contestando a los muchachos en Twitter, a una vez se bardeando, como dicen ustedes a full. Acá en Paraguay se dice... ¿Cómo es? ¿Qué? Ellos dicen bardea. ¿Cómo que decimos nosotros en Paraguay? Vestudo. Sí, cuando la estamos jodiendo. Buena onda, compartiendo, pasándola bien. No, no. Es que precisamente no es eso. Es putear. A directo. Putear, eso, eso. Bueno, a ver, Dippy, ¿cómo te trata esta cuarentena allá por Buenos Aires, papá? Bueno, creo que es algo que nadie pensó en la vida, que algo iba a pasar. Creo que estamos todos muy asustados por el tema de que no sabemos a qué te enfrentás. Entonces tratamos de hacer la cuarentena como corresponde, como tiene que ser. Creo que en Paraguay también la están haciendo. Hay un montón de cosas que quizás no estoy de acuerdo en un montón de cosas, pero hay que hacer caso y que es por nuestra salud. Yo tengo un hijo muy chiquito y también velo por la salud de él y por la de mi familia. Entonces creo que hay que hacer caso y acá está heavy. O sea, hay mucha gente que hace caso y hay mucha gente que no hace la cuarentena. Así que tenemos que esperar a ver qué realmente va a pasar. Sí, me imagino, no. La verdad, y aparte, hay que tener en cuenta que nosotros estamos en el medio, por la cuestión de la música. Está todo parado, no se hacen bailes, no se hacen giras. Entonces, a ver, como digo en la radio todos los días, si sabíamos por lo menos que existe una vacuna y que, bueno, las cosas van a ir solucionándose de aquí a poco, por lo menos vamos a poder decir, che, después de tal mes volvemos. Pero más para más adelante. Claro. Así, no, impresionante. ¿Cómo hacés para pasar el tiempo ahí todo el día metido en el departamento? ¿Qué estás haciendo ahora que no hacías antes y que existe la cuarentena y lo estás llevando a cabo? No, yo vivo en cuarentena permanente. Yo me encanta estar en mi casa. Sí, tal cual. Para mí esto es una vacación. ¿En qué invertís tu tiempo, Dipi? ¿En qué invertís tu tiempo? Por ejemplo, ¿estás queriendo quitar una canción nueva, un videoclip? No, estoy sacando muchas canciones nuevas y aparte también me estoy, una cuando empiezan a pasar estas cosas, te empiezas a encontrar con vos mismo. Claro. Porque lo que puede pasar es encontrarte con vos. ¿Entendés? Y te estás encontrando con vos mismo, Dipi. Sí, tal cual, me odio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Puedo decir esto, pero viste cuando decís, me odio, soy un pelotudo bárbaro. Pero yo, la verdad, no entiendo cómo me hablo, por ejemplo. Y te encontrás con un montón de cosas y lo que hicieron las redes y lo que está haciendo la televisión en este momento, que están aprendiendo a hacer nuevamente televisión. Totalmente. Hay que, estamos aprendiendo ahora con todo esto vía Skype o vía Facebook o vía lo que sea. Muchos artistas están haciendo muchos videos de Instagram para no perder el ritmo. Live. Claro. Tipos conciertos, conciertos desde su casa. Lo estuvimos viendo el sábado pasado de Gustavo Lima. El sábado antepasado fue de, no recuerdo el nombre, otro grupo brasilero, bueno, que tuvo mucha visión. Que se juntó con unos cuantos, creo que también con... De Ropanova. Leandro Leonardo, unos cuantos. Necesitamos ya un toque de cumbia con el Dipi, entonces un show en vivo para todo el mundo. Ahí va. A ver, ayúdame, tenés el micrófono, ayúdame, Dipito, dice así. Esta noche quiero verte. Epa, dale, 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 dale. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sí. Inclusivo para vos. Epa. Porque sabés que te aprecio un montón y que sos un gran tipo y vos fuiste uno de los pioneros de que yo pueda sonar en Paraguay. Y eso no tiene precio. ¿Está? Gracias, querido. Lástima que me llevaste a comer en tu casa, es así horrible que me hiciste. Lo que pasa es que contigo tuve mi primera vez como asadero, papá. Empecé a entender lo que iba a hacer asado. Epa. ¿Daste a otra gente para probar? ¿Por qué justo yo? ¿Por qué? ¿No te gustó? Mirá, en exclusiva para ustedes. Ahí va. Dedicado para Julio Rodríguez. Para el preso que no sabemos por qué sigue laburando. Qué país generoso Paraguay, ¿eh? Gracias, Carlos. Vamos. Esto es nuevo. Nada más, eso es hoy. Ah, muy bien, un adelanto. Un adelanto, efecto cuarentena. Mirá lo que es eso, es muy pronto esto, ya va a estar sonando en el país. ¿Esto le dedicás a alguien, Dippy? A nadie. ¿Por qué? ¿Te pasó alguna vez esto que desapareció, ya no te escribió más? Mil veces. Qué buena pregunta que la hizo Simone. Voy a aprovechar para preguntarte esto, porque yo que te sigo en redes, no la estoy viendo a la novia ahora, Dippy. Estoy separado hace mucho tiempo, pero vivimos juntos y nos llevamos re bien. Súper bien. Están separados, pero vivimos juntos. Sí, ¿qué va a ser? Nos llevamos muy bien. Ella es una gran mujer, es una gran mamá, y no solamente eso, es una buena compañera. Es una buena persona y cuando a veces la pareja no va y vos tenés un cariño especial y amás a la otra persona, como ella te ama a vos, a veces decides estar por tu hijo, que decidís estar, y nos llevamos bárbaros, gente, nos llevamos re bien. Nos amamos, pero no estamos juntos. Y hoy vivimos por esta cuarentena, pero somos como amigos, amigos, pero amigos, 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 de verdad. Es que realmente ya con el tiempo se vuelve tu mejor amiga, tu ex pareja o tu pareja. Bueno, en este caso, ¿ambos ya tienen otra pareja o siguen ahí, solos? No, solos, solos, solos. Estamos criando un bebé muy chiquito, que es un amor, que se llama Valentino, y que es por lo que vivimos. Y ella es una gran mujer, y la verdad estoy orgulloso de haber tenido un hijo con ella, de haberla conocido. Y nos llevamos bárbaros. Es muy importante lo que está diciendo el Dippy, porque, mira, estamos acostumbrados que él siempre nos hace reír con sus bromas, para quién le seguimos en las redes sociales, obviamente, ¿verdad? Y con todos sus estiles confundibles. Pero llevarte bien con la mamá de tu hijo es un punto muy interesante, porque a veces no siempre se da que después de una ruptura de relación las cosas pueden quedar de una manera ejemplar, más que nada para el hijo o la hija. Porque es importante llevar un buen relacionamiento. Pero eso de relacionamiento se da de una buena forma cuando hay un respeto. Claro. No es fácil, necesitas mucha madurez para eso. Totalmente. Y cerrar etapas, Dippy, cerrar etapas. O sea, cerrar no solamente una página, cerrar el libro y pensar para más allá. Y ya pasó. Lo que pasó, pasó. Mirá, te voy a contar algo que me pasa con ella que es increíble. Ella, aparte de haber sido mi ex pareja y la madre de mi hijo, es una compañera de verdad. Nosotros vivimos juntos, pero no solamente, no porque queremos vivir juntos, solo por lo que sea. Primero nos queremos un montón. Y segundo porque hoy es muy difícil trasladarse, irse a otro lugar, cualquiera de los dos se vaya. Tenemos un hijo chiquito que está acostumbrado a vernos juntos y de repente también es algo muy fuerte ver la separación. Claro. Entonces, decidimos, cuando la pareja se termina, de hacer las cosas bien y crecer como personas. Porque realmente hoy en día lo que está bueno, la mayoría, creo que el 80% de las personas que se separan siempre tienen un problema con la otra parte. Siempre, siempre hay algo para discutir, algo para pelear, algo para reclamar, algo para esto, para lo otro. Siempre hay algo para decirlo, siempre hay algo para decirlo. Y hoy, con ella, tenemos esa complicidad de contarnos un montón de cosas, de, che, mirá, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Y es como, viste esa compañera perfecta que adorás, no estás con ella, pero adorás y la al sol. Y ella te lo puede decir también. Nos amamos profundamente, pero nos amamos como personas ya. Yo la amo como es ella, como es como persona. Y es la persona más respetuosa que conocí en mi vida, más buena, más compañera, que me aguantó miles y miles y miles y miles de cosas. Y es una gran mujer. Y vos, ¿por qué te vas a poner a discutir con una persona que querés? Y que realmente te está dando la posibilidad de seguir una relación, porque esta relación, cuando tenés un hijo, es para siempre. No es para más. Entonces, cuando vos empezás a entender que tu relación va a ser para siempre, y lo mejor que te puede pasar es llevarte bien, ahí se terminó. Pero bueno, ninguna, la mayoría de las parejas, no esas. Pero bueno, ser como persona es lo más importante, creo. Y es por eso, Dibi, que nos llama bastante la atención, porque bueno, hoy día las separaciones, digo bien, que ya llevan a un juicio, a demandas, ya no se pueden ver de repente. Y sin importar la criatura, ya están mezclando todo. Hoy día yo las veo a las mujeres así. Para que vos te des una idea, todo tipo de parejas, tanto ustedes como yo, como Junior, como el preso, como vos, como quien sea, siempre hay algo para discutir, siempre hay una discusión. La felicidad nunca es completa, gente. No existe la felicidad completa, nunca es completa la felicidad. Entonces, hay muchas parejas que cuando se pelean con la pareja, vienen a los hijos adelante, los hijos escuchan como se pelean, los gritos, revolver de cosas. Yo te puedo asegurar que mi hijo tiene tres años y tres meses, jamás en la vida nos escuchó, ni siquiera levantar la voz. Y mirá que tenemos cosas para decir, ¿no? Bueno, y aparte de eso, visto que te ayudó mucho en la grabación de tu último videoclip, que tuvo muy buena receptividad, y eso también significa que se llevan bien como compañeros y apoyándose cada uno de los suyos. Ella es un bocho, es un bocho, es un bocho. Y ella, cuando yo le presento el tema, me dice, bueno, hay que hacer... Yo le dije, che, así, tal cual, se los digo. Che, boluda, ¿qué hacemos con esto? Me dice, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y cuando me lo contó, se me explotó la cabeza. Entonces dije, qué loco, ¿no? Poder presentar un videoclip donde contás la realidad de una sociedad, donde a nosotros, no sé, seguramente debe pasar en su país, nos quieren vender un estereotipo de persona que le gusta a la gente del mismo sexo. Un estereotipo, por ejemplo, los hombres, las personas gays y los hombres, el estereotipo gay de ojos celestes, bacandado, todo inflado, todo lindo, y la pareja lo mismo. Y en el barrio, en los barrios, hay gente que no es así, y también ama, y también ama, un chico ama a otro chico, una chica ama a otra chica, y no tiene por qué ser ni lindo, ni estar en el gimnasio, ni vivir en Nueva York. Viven en un barrio común y corriente, como ve en Paraguay, o como ve en una institución, en los barrios aledaños, en cualquier barrio de la ciudad. Esa gente no se puede salir a expresar por lo que nos vendieron. Por lo que nos vendieron a la televisión, que el estereotipo de pareja gay es esa, y no es esa. Entonces, quise mostrar un poco de cómo se vive en un barrio el amor. Porque no importa si vos sos hombre y te gusta un hombre, si sos mujer y te gusta una mujer, si sos heterosexual, no importa ese amor. No importa qué te gusta. Yo siempre a mí me pasa siempre que cuando hice este videoclip y mostré un poco de la inclusión de las parejas homosexuales, me han dicho, eh, ahora te juntás así, tal cual, te juntás con los putos, esto, con el otro, y sos amigo de los putos, le digo, no, mirá, yo no tengo ni amigos putos, ni lesbianas, ni transexuales, ni heterosexuales. Yo tengo amigos. Lo que ellos hagan de su vida privada es problema de ellos. Entonces, cuando nosotros terminemos de eliminar un poco, lo que es ser necio, que a cada uno le puede gustar lo que quiera, porque para eso vive, para eso nace, nosotros nos mantenemos una persona. Yo no te puedo decir a vos, Junior, si te gusta un hombre. No te puedo decir, no, a vos no te puedo gustar, porque ¿quién soy yo? Si es tu vida, vos haces lo que quieras. Entonces, creo que hoy estamos creciendo y lo que nos pasó en el videoclip fue que ningún artista de la movida tropical se animó a hacer algo así en la vida, porque es muy machista esta movida. Entonces, yo quise mostrarlo de mi forma y salió bien. Como siempre, como siempre haciendo las cosas, rompiendo un poco el hielo y rompiendo un poco la costumbre. Muy bueno, Deepi. Qué buena comunicación que estamos haciendo, Deepi, con Deepi, querido Simone, Simone y querido Piroga. Ojalá que cuando termine todo esto de la pandemia la vamos a tener al Deepi en el país, en el programa, haciendo un show en vivo. Siempre es un placer y un gusto verlo. La música, cortame la música. La música de fondo, si tiene música, escuchen bien. Atención Paraguay. ¿Sabes hace cuánto que vengo escuchando eso yo? Lo que pasa es que, bueno, hubieron varios fenómenos que afectaron un poco, que eso se pueda concretar. Pero después de esta pandemia ya la matemos sí o sí la gira. Los años también, porque si no, no fui. Lo peor que te pasó fue sacarme del aire en el programa, ¿viste? Como te mando facturas al toque. No, son grandes, Deepi, son grandes. Vamos a traerles pronto, Junior. Sí. Vamos a arrancar con las preguntas picantes en esta noche de show. Vamos a conocer el otro lado del Deepi. A ver. ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales con tu mejor amiga? ¡Opa! Nunca. Jamás. Nunca. O es una cosa o es otra. Avisar a tu cara, che, que estás diciendo eso. ¿No saben por qué? Porque creo que cuando decidís que una persona sea tu amiga, decidís que sea tu amiga. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, pero yo... A mí nunca me pasó. A mí nunca me pasó. De verdad, nunca. A mí ya con derecho no hay en la vida del Deepi pero hubo algún momento antes. No, no, no. Todo lo que sea amigos y amigas y todo eso, jamás nunca en la vida. No, no me parece una falta de respeto. Ok, perfecto. Hay una pregunta de parte de Piroca en este caso. A ver, a ver qué dice acá. ¿Te gusta? Pregunta cultural, ¿eh? ¿Contra la pared en el sofá o en la cama? Sigue laburando estos pibes, yo no te la puedo creer. No, más que nada creo que soy más, este... A ver. Que traen cama normal, cosas normales. Normal, nada raro, algún juguete, nada. No, no, negro. Negro. No, no, no. Che, Dippy, ¿cómo lo preferís? Opa. ¿Con ruido o sin ruido? Ah. Ah, qué pregunta, ¿eh? Sin, creo yo. Sí. Así. Sí. Sí. Bueno, seguimos con las preguntas picantes. ¿Por qué me hacen esta pregunta a mí? ¿Por qué no charlamos de cumbia, de última? no, no, queremos saber este lado tuyo, después vamos a subir a YouTube ahora y vamos a opinar a full ahí. Mirá, ¿qué tan importante es un juego previo para vos? Epa, la previa. A ver, sé sincero, yo coloco gente que te dice, en las redes y en la televisión se hacen del Christian Grey, pero realmente son unos cubre manos, no sé cómo le dicen ustedes allá en Argentina, pero, bueno, que son secos. A los bifes, ahí de uno, a los bifes, listo, se terminó, qué juego previo, qué te pasa. Por falta de tiempo quizás se corte la previa, porque de repente está como loco y necesita, ahí está, en ese momento. Toda mi vida fui ahí ya. Así, sin vueltas. Sin vueltas. Una especie de simbone ahí, rápido. Mentira. Llegarías a hacerlo en un lugar público, ¿y dónde? ¡Opa! Nunca, ni en pido, ni en ningún lado. Soy re vergonzoso, de verdad. Tengo vergüenza, soy muy vergonzoso. Aunque no para. Pero hay que jugarse, papá, vos sabés que eso, eso lo recordás toda la vida después. Me chupo un huevo, la verdad. O sea, lo tuyo más clásico, cama, living. Y qué fue lo más loco que hiciste, Deepi? ¿Lo más loco que hice? Sí. Qué pregunta, ¿eh? No, viste, te estoy dando... Viajando, en el bus. Estoy solo, o sea, que estamos en cuarentena y estoy todo el día acá, me estoy dando cuenta, conociéndome mismo, que realmente soy un pelotudo, es verdad, porque no se puede entender. con todas las cosas que me estás preguntando, me estoy dando cuenta, digo, qué tipo estúpido es este Deepi, por favor. Lo más loco que hice, no tengo, pero sexual nada, no, no, la verdad soy muy básico y quizás creo que hay otras cosas más importantes que son importantes del sexo, obvio, pero creo que enamorar a una persona de distintas formas, no solamente con el sexo, creo que hay otras cosas más importantes que eso, por eso cuando realmente llegás a la parte del sexo, es llegaste, que previa, ni previa, ni nada, ya vení remando hace tres meses o dos o lo que sea, entonces creo que, ya, vamos, ya está, ya gaste una fortuna con vos, dale, vamos. Es un personaje este Deepi. Escuchá, llegaste a pasar por una situación vergonzosa durante el sexo con tu pareja. Opa, qué sé yo, llegaste en pedo, no funcionó, qué sé yo. Yo creo que no me habrá funcionado dos o tres veces fácil. Viste cuando decís, no me podés fallar ahora, papi, no me podés fallar, y falla. O no, piroca. Y sí, claro, claro, cuando más le necesitás, ahí como que te falla el HDP este. Vuelvo a hacer unas preguntas junior también. Epa, no, eso para otro día. Eso para otro día. Bueno, ahora es el turno de piroca. Piroca tiene tres preguntas culturales. Sí. Vamos a ver cómo está, cómo está la sapiencia de Deepi a nivel cultural, bien global, digo. Claro, yo creo que esto, de una, de una responde Deepi. Atención, ¿quién ganó el mundial del 2014? ¿Por qué me estás preguntando eso? Pregunta que, en realidad lo hace Tafe, Tafe hace este descargo, ¿eh? ¿Quién ganó el mundial del 2014? Alemania, Argentina, la final. Hijo de puta. Sí, manejá bien el tema futbolístico. Qué grande. Bueno, me acuerdo de la final esa. Especialmente de esa final. Sí. A ver, atención, Vic, ¿cuál es la ciudad? No me preguntan, ¿entienden eso? Yo no entiendo, yo creo que voy a Paraguay hace, sin mentirte, 10 años, y hace 10 años que sigue choreando, yo increíble. Seguimos acá, seguimos Deepi, te seguimos esperando. Dale. ¿Cuál es la ciudad conocida como Ciudad de los Rascacielos? La Ciudad de los Rascacielos, ya hay dos. A ver. Una es Nueva York y otra es Dubái. New York, por supuesto, qué grande, Deepi. Qué inteligente, Deepi Junior. Él lee mucho, tiene la mente muy abierta. Lo único, la mente. Algo más de fútbol, ¿cómo se llama el estadio del Real Madrid? El Bernabéu, tuve la posibilidad de conocer. Qué grande. No, Deepi nos va a responder todas. Es un tipo inteligente, es un tipo inteligente el Deepi, carajo, qué grande, ¿eh? Che, y el Deepi, decime una cosa, ¿cómo van las cosas ahora, esta cuarentena? ¿Cómo hacen los músicos tuyos? ¿Cómo hacen todo? La movida tropical en sí, me imagino que aquí como Paraguay también, como que el gobierno no se preparó, para esta pandemia y tampoco está pensado hacer una cobertura económica a los que se dedican a la música. ¿Cómo se está viviendo toda esta situación allá? En Argentina, y esto no solamente debe pasar en Argentina, pasa mundialmente, le va a pasar seguramente a usted o le está pasando, que nosotros vamos a ser los últimos que vamos a poder reactivar nuestro negocio. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Y fuimos los primeros afectados. Exacto. En Argentina se están dando subsidios, son un montón de pymes, de pequeñas y medianas empresas, que lamentablemente los músicos sonidistas, conductores de televisión, empresas de teatro, y el espectáculo no solo abarca la música, sino abarca el teatro, abarca un montón de cosas, no nos va a ayudar absolutamente nadie. Y esto está claro, y seguramente debe estar claro en su país también, que no vamos a recibir ayuda de absolutamente nadie, porque vamos a ser los últimos en empezar y los últimos en el TAR. Esto lo está claro. Entonces, creo que esto va a empezar a ponerse feo cuando nosotros, que yo ya sabía que hace 15 años que la hago esto, y no estoy mal económicamente, pero tampoco soy millonario, soy un laburante. Creo que hoy las que están pasando mal son los grupos que recién están arrancando, o esto, o el otro, pero cuando nosotros empecemos a gastar realmente nuestro recaudado, lo que guardamos, y qué sé yo, que ya estamos en eso, ya estamos empezando a gastar lo que nos habíamos guardado, creo que va a haber un problema muy grave en Argentina, y no solamente en Argentina, sino también en todas partes del mundo, porque acá en Argentina son 600.000 personas sin un partido y sin trabajo. Es un espectáculo, nada. Sí. Estamos así, estamos todos en esa etapa, en esa situación, y es bastante complicada, pero como siempre digo, hay que ponerle alegría, positivismo, buena onda, y la música es lo que te transporta, Dippy, es lo que te cambia el ánimo. Y aparte no podemos solucionar nada. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a amargar acá? Sí. Sí, hay mucha gente que tiene hambre, que tiene que salir a laburar, yo entiendo, y la verdad, admiro a las personas que están haciendo un esfuerzo en hombres para subsistir. Porque nosotros vivimos, pero hay mucha gente que tiene que subsistir, que no tiene realmente un peso, de verdad, que no tienen nada, que no tienen para darle un mate cocido a sus hijos. Creo que hay que tener un poquito de flexibilización con el tema de las salidas transitorias para la gente que realmente tiene esa necesidad de salir a trabajar. porque nosotros si no salimos a trabajar, yo acá prendo la luz, tengo luz, tengo comida, tengo un lugar, un techo, pero hay gente que si no sale a laburar, no come ni él ni sus hijos, le corta la luz y no tiene nada. Entonces creo que hay que esperar, hay que esperar un poco a ver cuando realmente vamos a saber realmente lo que pasa, porque todavía es todo un supuesto y todavía hay esto y el otro y aquello y vienen noticias allá de acá de esto y siempre terminan un barucho que no entendemos. Cuando en realidad no digan la realidad de lo que es esto, porque hasta ahora el pico de la pandemia en Argentina iba a ser en abril y ahora ya te los tiran hasta mayo y en mayo lo van a tirar hasta agosto y así vamos a ir. Que está perfecto porque es la cuarentena esta, es tirar para que vos no tengas ni contagies ni que contagien a vos. Pero bueno, creo que cuando el hambre aprieta se va a caer un caos impresionante no solamente en Argentina sino en cualquier parte del mundo. Esto recién empieza. Tenemos un mes y medio, dos meses, falta un montón. Creo que todavía no se vio nada, la gente está muy asustada. Entonces creo que el susto los están manteniendo en sus casas que no corresponde. Hoy el hambre empieza a pasar al susto no sé qué va a pasar. Es así. Bueno, Dipi, muchísimas gracias por acceder a esta invitación de estar en contacto y de poder entrevistarte un poco, de preguntarte las cosas, de actualizarle datos también a la gente. Hay una nueva generación que también está ahora consumiendo digamos nuestro estilo de cumbia que pega tanto, que es tan rítmico, que tan levanta ánimo y aparte de eso también conocer un poco de otro lado al artista, esa parte más íntima y también las culturales que hizo Piro que son súper interesantes. Te agradecemos muchísimo por este contacto y espero que pronto termine todo esto y te podamos traer a Paraguay. Te quiero muchísimo, Junior, un montón, sos un gran tipo, un gran ser humano y te agradezco todo lo que has hecho por mí durante todos estos años. Un saludo para el preso también que aparte de que lo joda también es partícipe de que esta movida tropical, sé que ustedes son los pioneros en Paraguay de toda su movida y de llevar grupos argentinos pero más que nada tienen una movida hermosa, una movida hermosa de cumbia, una movida hermosa tan bastardeada, tan humillada, tan ninguneada pero tienen unas bandas de la hostia y tienen buenos músicos y buenos artistas y ustedes fueron los que pelearon por eso y ustedes pelearon por esta movida tropical, muchos argentinos desagradecidos, muchos cantantes argentinos desagradecidos y yo la verdad estoy eternamente agradecido a todo el pueblo paraguayo porque siempre digo una cosa y con esto termino así no te hablo tanto, siempre digo esto y siempre espero que les quede grabado. Hay mucha gente que junta hasta el último centavo para ir a verte, el último, el que no tiene más y esa gente que tiene el último centavo para ir a verte te está dando de comer y me está dando de comer a mí y a mis hijos. Entonces, durante tantos años que he ido a Paraguay me han dado de comer así que yo lo único que tengo es palabra de agradecimiento, nada más. Creo que no me va a alcanzar la vida para agradecerle a toda la gente de Paraguay que me hayan dejado entrar a su país y que hayan podido escuchar mi música y que gracias a eso me dieron de comer y eso no tiene precio. Entonces, agradecido a vos, a todo el pueblo paraguayo que los bancos que los quiero que son personas maravillosas, súper respetuosas, súper buena gente, súper trabajadores y lo más lindo de todo que tienen un pueblo hermoso y lo que amo de Paraguay es su pueblo, su pueblo, su ciudad, su cultura, su buena onda. Eso no tiene precio así que ojalá estemos pronto y nada, otra vez eternamente agradecido a todos ustedes a vos, Junior, un abrazo grande y bueno, pronto estaremos por ahí ojalá. Fuerza, Dippy, querido, te queremos mucho, papá, fuerte abrazo. Antes de irnos, Simone tiene dos o tres preguntitas que hacerte fuertes, atención, Dippy, con sinceridad, para la cerecita de la torta esto. Ahí vamos. Ahí va. ¿Qué es lo que más nervioso le pone al Dippy? Que los cuchillos no corten. La falta de que sea filoso, eso te molesta. Pero vos vas a un restaurante y viste que ten el cuchillo que no corta para comer carne y lo llaman al mozo y digo, vení, ¿para qué sirve esto? Para cortar carne y tráeme un cuchillo que corte, papi. O si no, o si no, cuando te acostás a dormir viste que está el mosquito picame, hijo de puta, que me gusta picar. Picame de una vez y listo. Hay un montón de cosas que me puse las pelotas. Eso es una de las... Otra más, a ver. Otra. ¿Qué cosas descubriste que sabés hacer durante esta cuarentena? A ver, como que un ejemplo. Hablando ya de cuchillos. Que se llama alpedismo. ¿Alpedismo? Estoy todo el día al pedo en mi casa. No sirvo para nada, soy una planta. No sé. Así que se... No, no... Cocinar quizás. Me cuento para cocinar ahora. Ahí va otra. A ver. ¿Perdonarías una infidelidad? Opa. Sí, totalmente. ¿Ya te pasó algo similar, DP? No. ¿Mensajes? No, no, no. Pero el mensaje no es una infidelidad, chicos. No, pero... Y de parte de ella, algo similar. No, no, nunca, nunca... Sí, me han metido los cuernos mil veces y he perdonado mil veces. Mil. Mil veces. Pero creo que es más que una cosa... Lo que pasa es que... Bueno, después la relación se toma de otra forma. Me gusta ese positivismo con el cual encarás la situación. Es muy cierto lo que decís. Después de una situación como la que estamos hablando acá ahora, hay un después fortalecido y... Totalmente. Y por supuesto mucho más seguro porque si pasó algo ya no va a volver a pasar. Exactamente. Y si vuelve a pasar te terminaste de dar cuenta con quién estabas. Así es. Porque vos te terminás de dar cuenta... ¿Vos terminás de conocer a una persona cuando te peleás? Hay... Tenemos una última, Simone. Último. A ver. ¿Tenés algún artista al cual admiras? No. ¿Qué respuesta es esa? Mirá, no me esperaba. A nadie. O sea... Algo, algún nombre internacional. El preso, alguien. Junio. Mirá. ¿Sabés por qué no? Porque... hay artistas muy, 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 muy grosos. Y creo que... Cuando vos... No hablo de mí, ¿eh? Ok. Hablo de cualquier persona. Si llego a ser tan grosos porque hay un montón de gente que tiene la posibilidad y que es más grosos que ellos. Pero no tienen la posibilidad de llegar. Claro. Vos para ser un gran artista... Yo soy un cuatro de copas, chicos. Yo no existo al lado de los grandes artistas. No existo. Yo soy un... Nadie. No soy nada. A eso porque tenés una humildad tremenda y porque siempre... Siempre está como que al nivel de todos por igual. Pero quienes te conocemos sabemos que sos un talentoso pero de verdad. Bueno, Dipi, se nos refue el tiempo más yo te agradecemos este contacto. Ojalá que no sea la última vez que podamos volver a entrevistarte muy poco tiempo otra vez y que podamos saber muchas más cosas de vos, querido Adrián. No, mirá. Vos sabés que no sé si voy a tener tiempo porque estoy al pedo. Y te esperamos por Paraguay. No quieran, sería un honor y un abrazo grande a todo el pueblo paraguayo y a todos ustedes y sigan rompiéndola. Un abrazo para la organización Rodríguez también. Gracias, Dipi. Adrián, el Dipi, papá, con nosotros desde la Argentina con este contacto buenísimo acá en vivo por la tele. Vamos a la pausa. This is a real-o, 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 real-o. Agüí.